Santo Vía Crucis Viernes de la primera semana de cuaresma El camino del Vía Crucis nos invita a todos nosotros a contemplar a Cristo crucificado y tener la fuerza de ir más allá de las dificultades. La cruz de Jesús es el signo supremo del amor de Dios por cada hombre y la respuesta sobreabundante a la necesidad que tiene toda persona de ser amada por Dios. Benedicto 16 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primera Estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículos 12 al 13 y 15 Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Reflexión Mirando a Jesús frente a Pilato Señor, que con nuestro silencio y con nuestra cómoda indiferencia, no seamos cómplices de la injusticia y de la mentira, sino que seamos constructores de la verdad y la bondad, en una sociedad más humana y fraterna. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Por tu sentencia injusta Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 20 Terminada la burla Le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo Reflexión Oremos por todos los excluidos, abandonados y dejados en el olvido Ancianos migrantes, habitantes de la calle, desempleados sin oportunidades Estos hermanos indefensos han recibido el maltrato de nuestra indiferencia y falta de caridad Perdón, Señor, por el daño que les hacemos con nuestra falta de amor y de justicia Perdón, Señor, por nuestra insensibilidad y apatía Haznos conscientes y decididos en el actuar, para que podamos vivir más plenamente la misericordia y caridad con los abandonados Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén Por tu cruz y tus clavos Perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 6 Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba Eran nuestros dolores los que le pesaban Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado Y eran nuestras faltas por las que era destruido Nuestros pecados por los que era aplastado Él soportó el castigo que nos trae la paz Y por sus llagas hemos sido sanados Todos andábamos como ovejas errantes Cada cual seguía su propio camino Y el Señor descargó sobre Él la culpa de todos nosotros Reflexión Oremos por la desesperanza de tantas personas Que luchan a diario y soportan situaciones adversas Sin encontrar salida a sus problemas Económicos, afectivos y de salud Dale Señor fe, esperanza y fortaleza Que te busquen y entreguen todas sus tristezas y agobios Al que todo lo puede y todo lo conoce La fe no solo es camino de salvación Sino que es el mejor antídoto para sobrellevar las pruebas de la vida Ella fortalece en la debilidad Ilumina en la oscuridad Y consuela en la desolación Empecemos por reconocer la presencia amorosa y el poder de Dios Aún en las pruebas de nuestra vida Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu primera caída Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Cuarta estación Jesús se encuentra con su madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 34 al 35 Simeón les bendijo y dijo a María su madre He aquí el niño Este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel Y será signo de contradicción Y a ti misma una espada te atravesará el alma Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones Su madre conservaba todo esto en su corazón Reflexión Señor Hoy especialmente Oramos por todas las madres que sufren por sus hijos Bendícelas Fortalécelas Llénalas de paciencia y sabiduría en la educación de sus hijos El mundo moderno les exige nuevos retos La familia se enfrenta a contravalores Y nuevos estilos de vida que alienan y encierran en el yo Los jóvenes son fuertemente influenciados por las redes sociales y las plataformas digitales Y andan caminos equivocados En el consumo de drogas, el materialismo de la vida y el comercio de su cuerpo Son más dependientes de estereotipos basados en la belleza externa El dinero fácil y el placer egoísta Las madres desempeñan un rol fundamental en la familia y en la sociedad Son formadoras de vida y de valores Y comunican el mejor legado que pueden dar a sus hijos La fe y el testimonio de su propia entrega de vida Hoy pedimos por ustedes Para que con su ejemplo de vida, amor y oración Transformen y renueven el corazón de sus hijos Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu Divina Madre Perdón Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Quinta estación Jesús es ayudado por el Sirineo Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 26 Cuando lo llevaban Encontraron a un tal Simón de Sirene Que volvía del campo Y le cargaron con la cruz Para que la llevara detrás de Jesús Reflexión Oremos para que todos seamos más justos Y misericordiosos con las personas que tenemos a nuestro lado Sigamos el ejemplo del Sirineo Este hombre compartió el peso de la cruz de Jesús Lo acompañó en su agonía En un principio no lo entendió Pero después descubrió la gracia de poder socorrerlo Avancemos por la vida sirviendo con alegría No nos cansemos de hacer el bien Ser Sirineos hoy Es acercarnos a quien sufre Entender sus fatigas Acompañar sus tristezas Consolar su dolor Y dar esperanza Construyamos un mundo mejor Ser Sirineos hoy Es ser bastón Y soporte para los solitarios Los afligidos Y los desesperanzados La vida solo vale la pena Cuando la entregamos por los demás Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu agonía en el huerto Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 27, versículos 8 al 9 Mi corazón ha dicho de ti Busca mi rostro Es tu rostro, Señor, lo que yo busco No me ocultes tu rostro No rechaces con cólera a tu siervo Tú eres mi auxilio No me abandones No me dejes Oh Dios, Salvador mío Reflexión Oremos por la sanación del corazón ¿Cómo curarnos? Verónica es la mujer valiente Bondadosa Que en el dolor busca el rostro de Jesús Lo limpia, no se paraliza No se deja contagiar por la brutalidad de los soldados Es decidida y lo ayuda Así como Verónica Contemplemos y limpiemos el rostro doliente y desfigurado de Jesús Rostro sangrante Desencajado Y encontremos al Jesús que hizo suyas las heridas de los hombres Las injusticias que sufren La violencia que mata La corrupción que esclaviza El engaño y la mentira que sumerge en la oscuridad La avaricia que somete El poder que aliena Hoy el dolor más hondo del hombre Es resistir al mensaje del amor de Dios Y en esa resistencia al amor de Dios está el pecado Limpiemos nuestro corazón Escuchemos la voz de Jesús En nuestro interior Purifiquémonos de nuestras flaquezas Y volvamos a Dios Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu sentencia injusta Perdón, Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Libro de las Lamentaciones Capítulo 3, versículos 1 al 2 y 9 Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz Ha cercado mis caminos con piedras y yares Ha torcido mis senderos Ha quebrado mis dientes con guijarro Me ha revolcado en la ceniza Reflexión Oremos pidiendo humildad del corazón Jesús cae por segunda vez Y en medio de su dolor No deja de buscar al hombre Se aflige y conmueve por los pecados del mundo ¿Qué nos pasa? El pensamiento de la sociedad y la cultura actual Nos llena de soberbia Y nos hace sentir por el avance que hay en la ciencia y en la tecnología Que somos todopoderosos Nos habla solo de derechos propios que debemos exigir Pero no de los deberes que tenemos con el otro Con la familia Con la sociedad El hombre pretende ser dueño de la vida y Dios de sí mismo Más conocimiento Más tecnología Más diversión En un mundo de alegría global y superficial Pero también De tristeza individual y silenciosa Personas que creen tener el control de todo En una vida cambiante Donde hoy estamos arriba Mañana estamos abajo Hoy somos fuertes Mañana somos débiles Parece que olvidamos que todos somos simples mortales Que fracasamos Nos enfermamos Envejecemos Y morimos ¿Nos hemos olvidado de Dios? Despertemos En la humildad está la verdad En el orgullo solo hay engaño La existencia hay que vivirla bien Hay que trascender y descubrir lo más importante La vida nueva de Jesucristo en nuestra historia El Señor está para amarnos Para sanarnos Para levantarnos Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu paciencia inmensa Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del Evangelio de San Lucas Capítulo 23, versículos 28 al 31 Jesús se volvió hacia ellas y les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras y por vuestros hijos Porque mirad Que llegará el día en que dirán Dichosas las estériles Y los vientres que no han dado a luz Y los pechos que no han criado Entonces empezarán a decirles a los montes Desplomaos sobre nosotros Y a las colinas Sepultadnos Porque si así tratan al leño verde ¿Qué pasará con el seco? Reflexión Oremos por los valores cristianos en el mundo Jesús se conmueve ante las mujeres de Jerusalén y sus hijos En el futuro Nacerán Y crecerá una nueva generación humana Que en nombre de una libertad absoluta Buscada como el gran tesoro de su vida El hombre será irónicamente esclavo de sus propios deseos y pasiones En nombre del amor y estima a sí mismo Será incapaz del amor y la estima a los otros Vendrán poderes económicos y tecnológicos globales Que gobernarán y tomarán decisiones por todos los hombres Estableciendo un nuevo orden económico y político mundial Que transforme el pensamiento Las relaciones y las actuaciones humanas Donde lo importante no será la vida, la fraternidad y la justicia humana Sino la productividad, el consumo y la concentración de la información La riqueza y el poder Hoy hay muchas pantallas en el mundo del teletrabajo Del entretenimiento y de la comunicación Nos mantienen ocupados y captan nuestro tiempo y atención Pero detrás de ellas Hay nuevas ideologías que nos venden habitualmente Los falsos valores de la posmodernidad Los modelos forzados y antinaturales de familia El relativismo moral de la vida humana Y del amor fiel La consecución de dinero y riqueza al precio que sea La manipulación del mapa genético humano El culto desmedido del cuerpo Y el endiosamiento del placer sexual La búsqueda patológica de aceptación y fama en redes sociales La sospecha sobre el pensamiento religioso y cristiano La dictadura digital que determina qué es lo bueno y verdadero Y qué no lo es Es un adoctrinamiento sutil y permanente Especialmente de niños y jóvenes formando hombres sin Dios Sin sentido trascendente de la vida Donde se mira con indiferencia y desprecio los valores religiosos Donde sólo cuenta lo que es moda y espectáculo del mundo Es tiempo de hacer un alto en el camino Más allá del bombardeo de sonidos, imágenes y mensajes del mundo Es necesario reflexionar sobre el sentido último y profundo de la vida Reconocer los valores eternos del amor La esperanza, la fe, la justicia, la paz Redescubrir la ley natural Que está inscrita en el corazón humano Y nos señala lo que es bueno Lo que es bello Lo que es verdadero en la vida Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu gran inocencia Perdón, Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 5 versículos 14 al 15 Nos apremia el amor de Cristo Al considerar que si uno murió por todos, todos murieron Y Cristo murió por todos Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para el que murió y resucitó por ellos Reflexión Oremos por la conversión del corazón La vida pasa en un momento Es fugaz como la hierba del campo El tiempo pasa rápido y no se detiene Es nuestro mejor amigo si hemos vivido bien Es nuestro peor enemigo si no hemos sabido vivir Las decisiones que tomes hoy en tu vida Marcarán para bien o para mal tu próximo futuro Toma conciencia de la vida que llevas El problema no es equivocarse en la juventud El problema es seguir equivocándose en la vejez Aprende de tus errores y equivocaciones Para que sean verdaderos maestros de vida No tengas temor de pedir perdón Pero sobre todo no temas perdonarte Y sobre todo abre tu vida al perdón de Dios Supera hechos pasados Acepta con paz y voltea la página de tu historia No más culpas ni lamentos por tu pasado Que no cambiarás un solo minuto de tu historia No más tristeza ni frustración Por lo que pudiste alcanzar y no conseguiste Más allá de tus grandes esfuerzos Renace con Cristo por la fuerza de la fe Del amor, del perdón Él vino para hacerte un hombre Una criatura nueva No retrases más tu conversión No postergues el cambio para mañana Que la vida es hoy La oportunidad para renovarte es hoy Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu humildad profunda Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del libro de los Salmos Capítulo 22 Versículo 19 Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Reflexión Oremos por el respeto a la dignidad de los hombres Jesús Al ser despojado de sus vestiduras Fue despojado de su pudor Humillado Escarnecido Ultrajado públicamente Despojamos el alma humana de su pudor y de sus vestiduras Cuando atropellamos la dignidad de una persona, imagen y semejanza del Dios viviente Cuando confundimos y envilecemos su conciencia donde guarda como un tesoro Los principios éticos, morales, filosóficos y religiosos que gobiernan su vida Impidiéndole distinguir el bien del mal La luz de la oscuridad, lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo barato Cuánto daño ha hecho a la conciencia recta y al corazón limpio de millones de niños, jóvenes y aún adultos Las películas y series de televisión Que intencionadamente exaltan el lado oscuro Turbio y pervertido del ser humano Dejan de lado la bondad, la nobleza y la verdad que hay en el ser profundo de cada hombre Para explotar morbosamente las pasiones más bajas Los deseos más turbios, la vida más obscena Somos audiencias inertes Que consumimos con ingenua curiosidad Imágenes impactantes a la vista Escenas que escandalizan la imaginación Mensajes con fuerte carga ideológica para nuestra racionalidad Que sólo cumplen propósitos precisos de un nuevo orden político y de pensamiento para el mundo Estos famosos seriados de una producción profesional e impecable Pero con alto sesgo ideológico Destruye progresivamente nuestros valores familiares Debilita nuestros principios éticos Nos hace dudar de lo que es bueno y verdadero Nos presenta las desviaciones morales como naturales y normales Desconocen y tergiversan la ley natural universal Y sólo buscan ganancias económicas para quienes con su producción audiovisual Nos despojan del vestido de la dignidad De una equilibrada moralidad Y del respeto por nosotros y por los otros Que Cristo, despojado de sus vestiduras Pero no de su dignidad y verdad Ilumine y guíe nuestra libertad personal Y el uso actual de las tecnologías del entretenimiento y la comunicación Para formarnos y crecer y no para deformarnos y envilecernos Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu pasión y tu muerte Perdón Señor, piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Decimoprimera estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del libro de San Juan, capítulo 19, versículos 16a y 19 Entonces se lo entregó para que lo crucificaran Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz En él estaba escrito Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos Reflexión Oremos por la redención de los pecados del mundo Jesús en la cruz asumió los pecados de la humanidad entera Aceptó la voluntad del Padre Dios Y por él fuimos perdonados y salvados Hoy, ser clavados en la cruz Es comprender y asumir el misterio del dolor Y aceptar con paz en nuestra vida Las situaciones que hoy vivimos No es fácil estar clavado en la cruz con Cristo Por la enfermedad El duelo por la muerte de un ser querido La pérdida del empleo Y la precariedad económica La soledad emocional El conflicto familiar y matrimonial El hastío de noticias Que nos hablan sólo del mal La enfermedad y la muerte Hay sentido en ser clavados en la cruz Si transformamos nuestro dolor Por la fuerza del amor Si lo vivimos con esperanza Con un acto redentor Sin más allá del sufrimiento Nos fortalecemos interiormente Asumiendo con fe Cuál es la voluntad del Padre Sólo el que está clavado en la cruz Es más consciente Y sensible frente al dolor del otro Comprende mejor Y ayuda más sinceramente Vive con más piedad y misericordia Porque sólo el que padece Se compadece Estar clavados en la cruz con Cristo Nos hace más humanos y solidarios Más receptivos y confiados Al amor de Dios La cruz Más allá de resultarnos escandalosa Nos hace crecer en humildad y paciencia Nos hace más fuertes Maduros y humildes Bendigamos la cruz que se nos da cada día Y que sea el camino seguro Para llegar al cielo Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu cruz y tus clavos Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décimo segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Lucas Capítulo 23 Versículo 46 Y Jesús Clamando con voz potente Digo Padre A tus manos Encomiendo mi espíritu Y dicho esto Expiró Reflexión Oremos Señor Por la muerte del hombre viejo Para nacer al hombre nuevo Señor Jesús Con tu dolorosa pasión Y tu muerte Has salvado a toda la humanidad Del pecado La has liberado del mal Y de la muerte eterna Y nos has abierto Las puertas del paraíso Con tu crucifixión y muerte Ignominiosa Has crucificado y dado muerte Al pecado Que nos esclavizaba Y gobernaba en nosotros Quitándole alegría Libertad Y paz A nuestra vida Gracias Señor Jesús Y salvador Porque siempre has estado Acompañando el sufrimiento cotidiano De los hombres Y desde tu más grande obra De misericordia y amor Tu entrega redentora en la cruz Hemos logrado ser redimidos Y liberados de todo mal Tu muerte lejos de ser el signo Del fracaso humano Es la más clara esperanza Para el mundo Del triunfo del bien Sobre el mal De la victoria de la vida Sobre la muerte Hoy también Estamos llamados A morir al pecado A liberarnos De la mayor tiranía Que está en nosotros Haciendo el mal Que no queremos Y dejando de hacer El bien que deseamos Porque si el grano De trigo no muere Al caer en tierra Quede infecundo Pero si muere Da mucho fruto Para la vida eterna Alabada sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu pasión Y tu muerte Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Décimo tercera estación Jesús es bajado De la cruz Y puesto En los brazos De su madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio Según San Juan Capítulo 19 Versículos 26 Al 27a Cuando vio Jesús A su madre Y al discípulo A quien él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer He ahí tu hijo Después Dijo al discípulo He ahí a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió En su casa Reflexión Señor Hoy especialmente Oramos por todas Aquellas personas Que viven con miedo Al contagio De la enfermedad Que padecen El duelo Y el desánimo Por la muerte De sus seres queridos Bendícelas Y llénalas De consuelo Fortaleza Y esperanza La enfermedad Y la muerte Es una realidad Que todos algún día Asumiremos El morir Es tan natural Como el vivir La enfermedad Es la contracara De la salud El dolor Nos iguala a todos Y ninguna persona Se escapa de él Nos hace descubrir Nuestra fragilidad universal Y nuestra impotencia Más allá De toda prepotencia La humanidad Está asustada Y con miedo Ve con esto Por la invasión De nuevos virus Que mutan Se multiplican Y nos enferman No son fáciles De combatir Y neutralizar Pero también Tenemos El amor Misericordioso De Jesús Y sus promesas Que no fallan Ni se desmienten Ánimo Yo estaré Siempre con ustedes Hasta el final De los tiempos Y del mundo Jesús Nos acompaña Y se manifiesta En rostros concretos La bendición De una madre El amor De una familia El apoyo De un amigo La oración De un sacerdote El cuidado De un médico La bondad De un benefactor Tenemos también La esperanza De una nueva vida Que nos trae Jesús Hijo del Dios vivo Que quiere llevarnos A la casa del Padre Donde ya no hay dolor Ni enfermedad Ni muerte Alabada sea La pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Por tu Madre Santísima Perdón Señor Piedad Si grandes son mis culpas Mayor es tu bondad Decimocuarta estación Jesús es sepultado Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 19 Versículos 39 al 40 También fue Nicodemo El que había ido de noche A ver a Jesús Llevando unas cien libras De mirra perfumada Y aloe Tomaron el cuerpo de Jesús Y lo envolvieron En lienzos con los aromas Según la costumbre De enterrar de los judíos Reflexión Señor Hoy especialmente Oramos por todas Aquellas personas Que han sufrido En carne propia Las consecuencias De la persecución La falsedad El odio La injusticia La violencia Como hijos de Dios Y discípulos del Maestro Seguimos a Jesús Que nos manda Imperativamente Oren Perdonen Y amen A sus perseguidores Y enemigos Solo el perdón Y el amor Conducen A la sanación interior Y a la reconciliación Duradera Con los hermanos El odio El resentimiento La envidia Son emociones negativas Y sobre todo Autodestructivas Que dañan Envenenan Y amargan Y amargan No tanto la vida De los otros Como la de nosotros Son cargas pesadas Que nos agobian Nos paralizan Interiormente Que generan Enfermedades silenciosas En nuestro cuerpo Pero sobre todo Nos roban Nos roban La paz del corazón Y la alegría De vivir No recordemos El desamor Y el engaño De otros No repasemos Las heridas Del pasado No repitamos A los demás Nuestros dolores No recojamos Las piedras Que nos han tirado Dejemos Que los muertos Entierren A sus muertos Sepultemos Estos Recuerdos Dañinos Para el alma Dejemos Confiadamente En las manos Del Señor A las personas Que nos han lastimado Oremos Por su conversión Y por la luz Para su corazón Alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie De la cruz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Por tus santas Llagas Perdón Señor Piedad Si grandes Son mis culpas Mayor Es tu bondad Música Música Gracias por ver el video.